Bienvenidos a todos a Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar la Semana del Cerebro, las jornadas del Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior, el Torneo de Ajedrez Integrado y el Cuarto Coloquio de la Cátedra Abierta de Turismo. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Gracias por ver el video. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Los stands, como siempre, gira en torno a las neurociencias. Tenemos a los chicos de Abremate, pudimos traer muchos stands más interactivos. Los chicos de Abremate son de la Universidad de Lanús, trajeron módulos del cerebro, por ejemplo. Tenemos stands de electrofisiología, de robótica. Entendemos que la participación de los chicos y que tengan contacto con otros chicos es reimportante y además es una forma de aprender diferente. Así que nada, que nos hayan convocado para nosotros fue muy bueno, estamos muy contentos. Así que los chicos participaron un montón. Así que muy positivo. Este año tenemos 25 escuelas, de las cuales la mayoría vinieron con 3 años, cuarto, quinto y sexto en general, que son los años que ya tienen una idea de neurociencias por ciencias naturales. Estamos recibiendo alrededor de 1.200 chicos en todo el día. La verdad está bastante dividido. Tenemos de escuelas privadas y de públicas. Es hacer divulgación, o sea, básicamente, que la gente se acerque un poco a la ciencia, o no sé si al revés, acercar la ciencia a la gente un poco más. Desde la organización lo que queremos hacer, como todos los años, es resignificar, bueno, por un lado, la educación pública, justamente, de la universidad, en este caso, y además mostrar qué es lo que se hace dentro de todos los laboratorios de investigación, desde la ciencia argentina, acá contamos con, la mayoría son becarios del CONICET, hay investigadores también del CONICET y, bueno, somos muchos estudiantes. Entonces, mostrar que no quede solo puertas adentro, digamos, de la mesada lo que se hace, sino que venga al público y que los chicos puedan interactuar y también interesarse, quizá el día de mañana ellos mismos, ¿no?, estudiar algo de todo esto. Se realizaron las jornadas de actividades del Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior en la región metropolitana. Participaron rectores de instituciones universitarias públicas, privadas y autoridades de los ministerios de Educación. Se desarrollaron distintos paneles para compartir experiencias de otras universidades y permitir la articulación de la universidad con la escuela secundaria. Los CEPRES son áreas de coordinación territorial entre universidades que ocupamos el mismo territorio y que deberían permitir pensar políticas comunes entre todas las universidades que beneficien tanto al Estado como a actores sociales particulares y que permitan generar proyectos en común, soluciones a problemas de nuestros conciudadanos en los que participemos distintas universidades en forma coordinada. Desde la Secretaría de Gestión Educativa y con enorme interés de lo que venimos a conversar con los rectores, con las universidades, es el inmenso desafío de la articulación, cómo hacer para que la educación básica dialogue más y mejor con las universidades, que eso implica un cambio cultural desde las dos orillas. Mi intención es recuperar las funciones fundamentales que tienen los CEPRES, que es justamente la articulación y la planificación. Esos son los objetivos que tenemos, tratar de que los CEPRES empiecen a funcionar y se dediquen a cumplir esas funciones que resultan imprescindibles para el sistema universitario, para el sistema de educación superior en su conjunto. Son herramientas de análisis, de diagnóstico y de propuestas hacia el Ejecutivo y que el Ejecutivo tiene la obligación no solo de promover este tipo de encuentros y de alentarlos, sino también después de dar respuesta a lo que surja de cada uno de ellos. Creemos que pueda haber más estudiantes universitarios que hoy están terminando la escuela, pero que no aparece en el paisaje la posibilidad de convertirse en un estudiante universitario y ahí hay un lindísimo desafío para todos los argentinos y para las universidades en particular. En la segunda edición del torneo de ajedrez escolar integrado, participaron más de 100 jugadores de escuelas públicas del distrito. El encuentro se desarrolló en el Ágora de nuestra universidad y fue organizado por el programa de deportes en conjunto con la División de Salud y Discapacidad. Estamos llevando a cabo la segunda edición de un torneo de ajedrez integrado para chicos de escuelas públicas especiales y convencionales del distrito de Quilmes. La verdad que muy contentos porque es una manera de articular con el territorio, con todas las escuelas especiales del conurbano bonaerense, específicamente Varela, Quilmes y Brasategui. Debido a esto, todos los chicos que vienen tienen en sus escuelas un taller de ajedrez, por lo cual tienen una práctica sistemática y no tenían ningún evento en el cual competir organizado como el que se está llevando a cabo acá. Y el año pasado hicimos una experiencia como prueba piloto, resultó muy favorable y decidimos renovarla este año. Es un orgullo para nosotros que entre los 25 que hay participando en la categoría libre, que es la categoría más avanzada, hay 6 chicos especiales y jugando de igual a igual. Es muy interesante que los chicos puedan también venir a la universidad y ver de qué se trata, cómo se desarrolla, participar en otros ámbitos fuera de su cotidianidad y compartir una experiencia con otros en un ambiente sano y que permite que los chicos disfruten del ajedrez. Lo que intentamos junto con el área de deportes y el área de discapacidad es empezar a hacer actividades transversales que venimos haciendo durante todo el año, todo lo que tenga que ver con actividades con la temática de la discapacidad y a su vez lo que queremos también es llegar al territorio de manera que podamos interactuar y hacer partícipe a toda la comunidad, no solo universitaria, sino por fuera de la universidad para que puedan conocer nuestra institución y generar proyectos en común, articulando y desarrollando el conocimiento, que es una de las funciones de la universidad, el poder llegar al territorio. La cuarta cátedra abierta sobre el desarrollo del turismo en América Latina fomenta la reflexión y el intercambio de ideas. El coloquio estuvo organizado por la licenciatura en turismo y hotelería de nuestra universidad. Especialistas de universidades nacionales e internacionales participaron en espacios de discusión y debate. Bueno, esta cátedra se creó en el 2013 en nuestra Universidad Nacional de Quilmes y tiene como objetivo debatir, intercambiar ideas respecto de la retrospectiva y de las perspectivas del desarrollo del turismo en los países de América Latina. La palabra turismo significa llegada de visitantes, significa oportunidad de empleo y desde luego de ingresos. Sin embargo, también es importante que en los próximos años, esa misma mirada de la actividad como una actividad que genera beneficio económico, tenga la capacidad de generar esfuerzos de largo plazo que aseguren la continuidad de esa inserción local, pero con un mayor, diría yo, capacidad de control del crecimiento en núcleos turísticos. Hay que transferir habilidades, hay que transferir conceptos e ir creando un proyecto común, construyéndolo en comunidad, justamente. En ese aspecto vamos a estar comenzando a hablar recién de desarrollo, de un concepto de desarrollo en donde la comunidad es la protagonista del turismo. Tal vez el desafío que tenemos que enfrentar, y creo que ahí las universidades de la región, en cada uno de nuestros países, tienen una tarea importante, es poder empezar a reflexionar y pensar y poder de alguna manera anticipar ese crecimiento que a la fecha, verdad, hemos tenido en forma muy espontánea. Que una universidad pública, un conjunto de universidades, podamos generar debates respecto de cómo se ha venido construyendo ese desarrollo y cómo tendría que perfilarse hacia el futuro, es un aporte por demás importante. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!